De la misma forma que procedimos en el caso anterior para agregar hojas y colocar nombres, en esta oportunidad veremos cómo hacerlo desde el menú contextual. En este caso nos posicionamos en la hoja donde queremos realizar las modificaciones y pulsamos el botón derecho del ratón. Veremos una serie de opciones que nos permitirán distintos tipos de modificaciones. Elegiremos cambiar nombre a la hoja. Nos saldrá un cuadro en el campo para colocar el nombre y pondremos allí nómina 1. Bien, vemos de esta forma que tenemos cierta incongruencia en el orden de las hojas por lo que procederemos a ordenarlas. Para ello decidiremos colocar nómina 1 en el primer lugar. Esto lo podremos hacer de dos maneras. Desplegamos nuestro menú contextual y elegimos mover copiar hoja. Vemos en el campo principal todas las hojas actuales. Dado que nómina 1 debería estar antes que nómina 2, seleccionamos esta y pulsamos aceptar. Igual el resultado obtendríamos si pulsamos una pestaña y la arrastramos por entre las distintas hojas. En este caso veremos como unos pequeños triángulos nos muestran la intersección en donde la misma se ubicaría. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!